Nuestro templo, 52 años y justo se van a confirmar casi 43 chicos, personas, porque hay algunos grandes también. Sabemos que la parte de edilicia fue muy importante durante todo este tiempo, es algo que ustedes quisieron poner en valor. ¿Cuáles son las etapas que ya se concretaron y los proyectos que seguramente tienen en marcha? Bueno, uno de los proyectos grandes es el gas, que ya pasó frente al templo y bueno, ahora viene la instalación en el interior, en las salitas de catequesis, vamos a poner gas y va a ir arriba para la cocina. La verdad que es una obra importante. ¿Qué es lo que ya se estuvo haciendo? Bueno, se estuvieron haciendo muchos arreglos dentro del templo, no sé si lo viste, está quedando muy lindo. Se arregló toda la parte de arriba del coro, en la parte de la escalera, se pusieron maderas, lindo quedó. Después, si podés tomar alguna notita. Bueno, vemos también dentro de este salón que han recuperado fotografías que tienen que ver un poco con la historia de lo que es la iglesia. Claro, fue para el 50 aniversario que se hizo esto, se mostraron todas estas fotografías y bueno, la idea de las personas mayores que se pudieran quedar aquí en la salita para que las viera la gente. La verdad que quedó muy lindo. Seguramente sabemos que por ahí no quiere hablar mucho, pero la voz de un hombre siempre es importante. Han trabajado mano, codo a codo, mano a mano, tratando de poder ver cada día mejor la iglesia, ¿no? Sí, todo se debe a la colaboración de la gente y a la comuna que tenemos, que gracias a Dios ahora nos van a hacer toda la parte cloacal la comuna y toda la gente con la ayuda de ellos vamos a hacer todo el gas para que los chicos en invierno estén calefaccionados. ¿La comunidad se siente muy orgullosa? Creería que sí, por lo menos lo demuestra todos los meses con su colaboración. ¿Qué sienten de tenerlo a Monseñor hoy aquí para celebrar este aniversario tan importante? Bueno, mira, es un honor porque todos los años nos visita en los aniversarios de la iglesia, así que es un honor tenerlo a él.